¿Dónde están esos sueños bellos que costaron vidas por mi América? ¿Dónde están los valientes hombres que pagaron caro por la libertad de mi América? Yo, tú y él somos parte de esta América Yo siento que aún hay fuego en nuestra América Mi América es potérica, en mi sangre hay América Es la tierra que jamás nada y nadie debe cuidar Si tú vas a su América Mi América es potérica, en mi sangre hay América Desde el norte de esta ciudad, en mi corazón, los perros son la América ¿Dónde están esa unión luchada por la gente grande de mi América? De nuestra América Yo, tú y él somos parte de esta América Yo, yo siento que aún hay fuego en nuestra América Mi América es tu América En mi sangre hay América Es la tierra que jamás nada y nadie destruirá Si tú vas a su América Mi América es tu América En mi sangre hay América En mi sangre hay América Desde el norte hasta el sur Cada niño, cada flor, fracos, negros, son la América Mi América es tu América Mi América es tu América En mi sangre hay América Es la tierra que jamás nada y nadie debe cuidar Si tú vas a su América Si América es tu América Mi América es tu América En mi sangre hay América En mi sangre hay América Mi América